Residentes en barrios del municipio de Santiago demandan la regularización del servicio de agua potable. Luis Domínguez nos amplía. La falta de agua potable por más de cinco meses ha sido el detonante para que los habitantes de la herradura reclamen a viva voz el servicio del preciado líquido. Tiran un chino domingo y un chino mía y colo. Pero ahora no la mandan el domingo. Nosotros tenemos ya 12 días que no nos llega una gota de agua. Desde el domingo anterior a este que pasó no nos llega agua a nosotros. Nosotros necesitamos que por favor, si no pueden mandar el agua por la tubería, que manden por lo menos camiones para que le dé el agua a uno. Señalaron los residentes de la herradura y Villa Liberación que año tras año viven en la misma situación por la falta de agua potable. Adiós, levantándonos a veces a las tres de la mañana. A veces llega un poquito que se va de una vez. Mira cómo ando, que no hay agua para sacarme el champú de la cabeza. Imagínense si no hay agua, no hay vida. Otros sectores afectados son Villa Liberación, la otra banda Villa Progreso y Bellavista. Las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, luego de que se averiara un transformador en la estación de producción de líquido, de Nibaje, no han podido solucionar la problemática cuya capacidad es de 25 millones de galones al día. La irregularidad en el suministro de agua potable perjudica a más de 1.500 familias en estos sectores, por lo que solicitan de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago regular el suministro del preciado líquido. Luis Domínguez, Noticias 23.